Gracias a todos mis hermanos cofrades, sin ellos no hubiera sido posible estar aquí hoy y personalmente a mis primos, a José Félix, a Javi y por supuesto a Andrés, pero extensivamente a todos. Cuando uno se expone al público, yo siempre comento que es más fácil hablar a personas más desconocidas, y bueno, pues primos, padres, mi sobrino, mi cuñado, mis hermanos, siempre es un poco más complicado, ¿verdad? Creo que os va a gustar la charla, lo voy a invitar a hacer lo más ameno posible, me podéis interrumpir en cualquier momento, pero bueno, si no al final de la misma hacemos el turno de preguntas. Antes de empezar con lo que es la charla, quiero contaros un poco del trabajo que es Laboratorios CINFA, una empresa totalmente española, 100% nacional, fue fundada en 1969 por esta persona, Ezequiel Loca, quien está con su boina en la mitad de la foto, él era un farmacéutico de Navarra, que junto con otros compañeros de facultad, cogió su 600, fue por todas las farmacias de España, porque él quería recuperar la elaboración de medicamentos que antes había sido siendo de la farmacia, quería que volviese otra vez a la farmacia. De hecho, CINFA pertenece a un grupo empresarial que se llama Infarco y es de los dueños de CINFA, por decirlo de alguna manera, son 2.000 farmacéuticos de España, no hay un dueño, son 2.000 farmacéuticos de España. Bueno, en estudios que hemos realizado eternamente, se dice que CINFA es el más presente en los hogares españoles, 7 medicamentos de cada uno de nosotros son de CINFA, si ustedes van al botiquín seguro que alguno de ellos son de nuestro laboratorio. Es un laboratorio líder a nivel nacional, estamos ahora mismo en una facturación de 350 millones de euros, fundamentalmente por la venta de medicamentos genéricos. Trabajan en la empresa más de 950 personas. Como ven, desde el lanzamiento de los genéricos, que fue el año 97, éramos 137 y fíjense, casi se ha multiplicado por 8 el número de personas que trabajan en la empresa. Y tenemos 870 presentaciones, 870 productos, fundamentalmente, como he dicho, genéricos, pero solo conocen las famosas medias de Pharmagastic, noñequeras, rodilleras, tenemos también soluciones de cremas de dermofarmacia, temas para juanetes, los famosos CINFATOS, Famagri, Despivien, que ahora en Navidad es lo que lo ven en la televisión, medicamentos de invierno, etc. Bueno, ahí es donde desarrollo mi carrera profesional. Y el hecho de que tenga esa labor de divulgativa, se debe a que en el laboratorio existe un departamento de comunicación, de periodistas, que le dan mucha importancia en llegar al usuario final, a la persona, al ciudadano, explicarle cómo son las cosas, cómo funcionan los productos, cuáles son los consejos de salud que tenemos que dar a la población. Bueno, el título de la conferencia se titula o se llama Cómo hacer que el alimento sea tu medicina. Está sacado de esta frase del que es el padre de la medicina actual, Hipócrates, un médico griego, que en el año 400 a.C., como sabemos, hace 2.500 años, dijo que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu comida. Nadie le hizo caso en ese momento, han pasado 2.500 años y parece ser que él y su frase cada vez tienen más importancia y más relevancia y más influencia. De hecho, se está demostrando que esto es así. Hipócrates, entre otras cosas que hizo, fue el famoso juramento hipocrático, que buenas veces igual han escuchado. Es un juramento ético, público, que hacen los médicos cuando van a practicar con pacientes. ¿De acuerdo? Bueno, si nos metemos en lo que es la presentación y si realmente el alimento es nuestra medicina o puede ser, no nuestra medicina, puede ser algo peor, algo tiene que haber cuando una persona, desde que nace hasta que muere, aproximadamente come unos 70.000 kilos de comida. Que eso equivale más o menos a unos 10 camiones como esos. Por lo tanto, algo tiene que tener de influencia tal cantidad de alimento, 70.000 kilos de comida. Estamos también en una sociedad en la que antes un cocinero quería que sus hijos fuesen arquitectos y hoy un arquitecto quiere que sus hijos sean cocineros. Masterchef, Topchef, muchísimos libros de alimentación, de pautas saludables. Es una auténtica moda, pero es verdad. Fíjense en esta diapositiva. Esto es una fotografía de una báscula que hay en Viena, en una calle de Viena. Y medidas tan tontas como esta hacen que la población se cuide, se cuide mejor. De hecho, en Estados Unidos es el paradigma, el país donde hay más sobrepeso y obesidad. 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso y prácticamente comen lo mismo que los austríacos y tienen un 20% menos de sobrepeso que ellos. O sea, que fíjense lo que es simplemente a veces poner una báscula. Esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho. Esto hace referencia a cómo han ido cambiando nuestros hábitos a lo largo de la historia. Hace 40.000 años, nuestros antepasados toman menos grasa que en el siglo XXI. Y fijaros lo que nos hemos convertido. Nuestros antepasados comían más frutas, más verduras, comían grasa, se movían mucho. Esa era la diferencia fundamental. Y ahora no hacemos nada de eso. Tenemos un desequilibrio nutricional muy importante. Luego lo veremos más adelante. Y esto es muy importante también. Tengo que tener en cuenta que en España, datos de 2011, el 62% de la población tiene u obesidad o sobrepeso. ¿De acuerdo? Y no solamente los adultos. Los niños entre 6 y 9 años de edad, también. Uno de cada dos niños tiene o sobrepeso u obesidad. Entre las principales causas de muerte en el mundo, estos datos de la OMS de 2009, el primero la hipertensión arterial, seguido del consumo de tabaco, azúcar alto, falta de actividad física, exceso de peso u obesidad, hipercolesterolemia. Todos ellos son factores que se pueden corregir con una práctica de hábitos bebidas saludables. El resto, prácticamente, son no veces despreciables, pero muy inferiores. La diabetes también está creciendo mucho. En rojo son los datos del año 2000. Y en beige, o en color más carne, los datos dentro de 15 años. Fíjense cómo va a aumentar la diabetes. Y la diabetes tiene un componente genético, pero también tiene un componente alimenticio, sobre todo cuando la alimentación es mala. Se dice que la diabetes en el año 2030 será posiblemente el tercer país del mundo, después de China y la India. Fíjense si estamos en datos problemáticos. Y no solamente hablamos de una alimentación en sentido de obesidad o de obeso o de peso. Nuestros mayores de 65 años, estos son datos del Colegio General de Farmacéuticos Españoles, el 22%, uno de cada cuatro, está en riesgo de desnutrición. El problema es que cuando nos enfrentamos a una comida, o a comprar un alimento, lo que nos basamos primero es en el factor económico. Es lógico. Ahora, por ejemplo, es muy difícil luchar ante anuncios que te anuncian una hamburguesa por un euro. Es muy difícil luchar frente a ese tipo de hábitos. El problema es que esa práctica sea un hábito. No pasa nada por tomar una hamburguesa de vez en cuando, obviamente. El problema es que, lógicamente, hay mucha gente de la crisis que se puede alimentar de ese modo. Por lo tanto, el factor económico influye muchísimo. La comodidad a la hora de cocinar los alimentos, cuál es el gusto y el valor rotativo prácticamente es de los últimos factores que tenemos en cuenta. Se dice que, bueno, más o menos se tiene en cuenta que hay mil millones de personas que padecen hambre en el mundo y hay mil millones de personas que tienen sobrepeso. Estamos ganándole la batalla al hambre, pero también se puede abrir hasta un paradigma ético para hablar si los que se mueren por no tener nada también hay gente que se está muriendo o está teniendo enfermedades por comer demasiado o por comer mal. Bueno, en esta sección os comento algunos datos de enfermedades relacionadas con la alimentación. Una de ellas es la hipertensión arterial. Y aquí os pongo un dato muy importante que espero que todos seamos conscientes de que, fijaros, el 35% de los que tienen tensión arterial no lo saben. Y esto es muy importante. Hay que ir al médico por lo menos una vez al año y medirle la tensión arterial. Por lo menos una vez al año. Ese 35% que lo desconoce está en un grave riesgo de que le suceda cualquier problema, que incluso puede ser fatal. Y el problema ya no es la tensión arterial. Es que en el colesterol uno de cada dos españoles perdón por las diapositivas, uno de cada dos españoles tiene el colesterol alto. Y no lo sabe. Con la diabetes hay más concienciación y prácticamente el 80% sabe que tiene diabetes. Por lo tanto, es muy importante siempre ir al médico en el tamaño que nos controle la tensión, la glucosa y el colesterol. ¿De acuerdo? Luego haremos caso, ¿no?, a lo que nos diga el médico, pero por lo menos conocerlo. Si se conoce, podremos intentar mejorar nuestra salud. Bueno, ante este panorama desolador que he intentado hacer intentar exponerlo para que vieran que nos estamos enfrentando a algo muy importante, muy grave. La esperanza de vida ha aumentado mucho en los últimos años. Para bien, vivimos 80, 90 años, pero es importante vivirlos con la mayor calidad de vida posible. Y una de las herramientas que tenemos es la alimentación. Y lo bueno es que hay estudios que indican que esa alimentación, junto con otros hábitos, nos puede ayudar a mejorar nuestra vida. Esto es un estudio, una conclusión de un estudio que se hizo en medio millón de personas e indicaba que entre el 30 y el 40% de la incidencia de cáncer, es decir, de padecer cáncer, es prevenible con medidas relacionadas con la dieta, el control de peso y la actividad física. Esto es un dato revelador. Entre un 30 y un 40% se puede evitar. Este estudio predimez, pero en un acrónimo, prevención de dieta mediterránea. Aquí se quería estudiar cuál era el efecto de la dieta mediterránea en la prevención de una enfermedad cardiovascular. Y los autores, fue un estudio realizado en 10.000 personas, la Universidad de Navarra participó en él, se veía que una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva y frutos secos reducía en un 50% y en solo tres meses el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Este y otros estudios han hecho que la dieta mediterránea sea el patrón alimentario a seguir. De hecho, es tan así que es considerado el patrimonio inmaterial de la humanidad por la Gomesco. La palabra dieta parece que hace referencia a perder peso. Realmente es un patrón alimentario. Ese patrón alimentario incluye, ya lo saben, pues una serie de consideraciones. Grasas. ¿Hay que consumir grasas? ¿Qué hay que consumir grasas? ¿Qué tipo de grasas? Las famosas insaturadas, las que contienen fundamentalmente el aceite de oliva. Tanto para cocinar como para aderezar platos. Consumir cereales. Si pueden ser integrales, mejor. Fruta, verdura, legumbres, frutos secos. Consumir pescado. Consumir lácteos. Consumir carne. Y algo de vino. O sea, al final es un poco de todo. ¿Qué ocurre? Que no hacemos dieta mediterránea. Sí que se hacía en España hace 30 años, pero nos estamos occidentalizando tanto que al final lo que comemos es muchísima proteína y muchísima grasa. Pero no tomamos aceite de oliva, no tomamos pescado y tomamos muchísimo alcohol, etc. Es decir, hay un desbalance nutricional muy importante. Por lo tanto, acuérdense de la dieta mediterránea que hacían nuestros abuelos. ¿De acuerdo? Y es la que se tiene que recuperar. De cada 100 gramos de alimento se dice que, y esto es importante que lo recordemos, que la mayor parte tiene que ser hidratos de carbón. Y después, algo de grasa, siempre insaturada, y proteínas. Pero siempre, muy importante, los hidratos de carbón. Pan, pasto, cereales, arroz. Bueno, entramos en otro ámbito, la famosa pirámide alimentaria que habrá visto muchas veces. Esa pirámide que nos indica qué es lo que tenemos que tomar, en qué cantidad. La base de la pirámide indica los alimentos que deben, digamos, ser de forma, o consumidos de forma diaria. Los hidratos de carbón, además. Las frutas y verduras en el segundo piso, aceite de oliva. En el tercer piso ya serían los lácteos. Después los cárnicos. Y finalmente, pues, el alcohol, la mollería. Eso ya es un consumo muy, muy, muy ocasional. Por supuesto, beber agua, ocho vasos, y hacer ejercicio físico. Luego hablaremos del ejercicio físico. Claro, aquí dices, es que es muy difícil comer de todo, ¿no? Y es verdad, pero, hay que decir una cosa. Por ejemplo, muchas veces nos dicen, tenemos que consumir tres raciones de fruta al día. Tres raciones de fruta al día, como no nos lo han explicado bien, creemos que son tres frutas al día, y no son tres frutas al día. Bastaría con una pieza mediana, ya sería una ración, y dos rodajas de melón, por ejemplo. Es decir, una manzana serían dos raciones. Ya tendríamos dos. Y la otra puede ser una troza de cerezas, o uva, o algo de plátano, etc. Las verduras y hortalizas, mínimo dos razones al día. Bueno, pues con un plato de ensalada y un tomate, ya tenemos esas dos raciones. Es más fácil de lo que puede parecer en un principio, lo que ocurre que a veces sí que es verdad, esta tabla, la tienen en esta página de internet, de la agenda española de seguridad alimentaria, se puede hacer. Las carnes, se dice que hay que consumir entre tres y cuatro a la semana. Pues un filete ya es una ración. Ya tenemos la ración de un día. ¿De acuerdo? Hay que acordarse, y es acordarse de introducir diversos alimentos. O frutas, o hidratos de carbono, o proteínas, o grasas. La genética. La genética influye mucho. Pero no tenemos que caer en el, digamos, en que la genética sea determinista. O sea, como lo tengo, como soy predispuesto, pues no hago nada, no. La genética raramente nos predispone, o mejor dicho, es la causante de las enfermedades. La genética nos predispone. Son nuestros hábitos la que hace que tengamos las enfermedades. Los que estamos aquí, en este salón de actos, compartimos el 99,9% de nuestros genes, aunque parezca mentira. El otro 0,1% lo que hace que yo tenga el pelo moreno y sea alto, y otra persona tenga el pelo rubio y sea más baja. Y también es posible que en ese 0,1% tengamos predisposiciones a ciertas enfermedades. Eso incluso ahora en la actualidad se puede saber. El hecho de conocerlo hace que tengamos una herramienta para cuidarnos mejor, para saber qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Esto es como si, por ejemplo, yo tenga una predisposición a padecer un cáncer de piel, porque tengo una piel muy blanca, eso no significa que va a tener un cáncer de piel. Pero si yo tomo el sol y no me pongo protección solar, pues yo entretengo cáncer de piel. Pues ocurriría lo mismo con el colesterol, con la tensión y con la obesidad. Bueno, llegamos a los falsos mitos. Esta es una parte que a mí me gusta mucho. He puesto un poco los más habituales de la que se han ido diciendo a lo largo de los años. Incluso a veces, bueno, pues existen, digamos, personas que no conocen o no saben de nutrición y se inventan algunos mitos que conviene desterrar. Uno de los más actuales son los lácteos. Hay ahora mismo una auténtica batalla contra los lácteos. Los lácteos son malos, eso es lo que se dice. Producen cáncer, producen mucosida, producen dolor de espalda, etc. Y no es verdad. La leche es uno de los alimentos más importantes del ser humano. También se dice que somos el único ser vivo o animal que consume leche después del destete. Bueno, efectivamente, pero también procesamos alimentos, conducimos un coche, hacemos muchas cosas que no hacen ningún animal. Tienen que tener en cuenta que nos dan muchísimo. Es un alimento muy rico en nutrientes. Vitaminas, A, B, D, minerales, proteínas de alto valor biológico. Y se dice, y esto es verdad, que la gente más alta es la que ha vivido leche en su niñez. Esto está demostrado en terneros. Se duplica el peso en pocos meses. Y lo que se tiene que tomar de leche al día son entre dos y tres vasos de leche. Sí, es verdad, que a veces hay personas que tienen alergia a las proteínas de la leche, más o menos es un 3% de la valoración. También hay un porcentaje pequeño de personas con intolerancia a la lactosa. Pero es un porcentaje pequeño. Entre la alergia a la leche y la intolerancia a la lactosa, estaremos hablando aproximadamente de un 8 o 10%. Para el resto, para el 90%, es simple de tomar leche. ¿Qué tipo de leche? Bueno, tal vez la semidesnatada, que combina un poco ni mucha grasa ni mucha proteína. ¿Qué mitos se dice que hay de los lácteos? Que producen mucosidad. Esto es muy típico de las abuelas. No le deslucha al bebé, al niño, que le da mocos. Bueno, pues no es verdad. Se han hecho estudios, además, para comprobar que eso no es verdad. No producen problemas de espalda y lo que os he comentado de los mamíferos que tomamos leche. Y se han hecho estudios donde se ha visto que disminuyen la tensión arterial, ayudan a mantener el peso, reducen el cáncer de colon, tienen efecto protector frente a las toporosis. Incluso hay estudios muy bien hechos en los que las personas que toman leche, o más leche, viven más años. Así que, es importante tomar leche. Y no se crean eso de que la leche es mala. Otro gran mito es el pan. El pan engorda. El pan es otro de los elementos básicos de la población. Lo que engorda es lo que untamos con el pan, no el pan. No sé si su falso mito es una forma de bien concienciar a nuestra mala praxis alimentaria. Pero el pan tiene fibra, tiene vitaminas, tiene también minerales, reduce, bueno, ayuda al tránsito intestinal, tiene poder saciante. Yo ahora, en estos días, por ejemplo, que hay muchas comidas y cenas, bueno, pues en vez de picar lo que estemos cocinando, pues podemos tener un poco de pan al lado. Comemos pan, no nos va a engordar, os lo puedo asegurar, no nos va a engordar. Nos va a dar saciedad y además es un excelente, como digo, producto para nuestro tránsito intestinal. También reduce el cáncer, tiene efecto antiinflamatorio, etc. Así que, leche y pan, básicos. La grasa. Cuando hablamos de grasa, se nos encienden todos los animales. Pues hay que consumir grasa. La grasa es muy importante. Pero claro, ¿qué tipo de grasa? Ya saben que hay, no sé de hablar, de las grasas trans, las grasas saturadas, las grasas insaturadas. Bueno, pues es importante la grasa fundamentalmente insaturada, la que está en el aceite de oliva, los frutos secos, pescados azules, la caballa, el salmón, las sardinas, boquerones, atunes. Este tipo de grasa disminuye el colesterol, la tensión arterial, es un buen antioxidante y las que hay que evitar son las grasas saturadas y sobre todo las grasas trans, las grasas trans que se encuentran en platos precocinados fundamentalmente, sobre todo en la bollería industrial, en los croissanes y en todo ese tipo de alimentos. Si queremos tomar algo de bollería, si puede ser hecha en casa, mucho mejor, igual que las patatas fritas. Las patatas hechas en casa son más aconsejables que las patatas fritas de supermercado, que son más ricas en grasas trans, el aceite que lleva no suele ser de oliva, etc. ¿Qué nos engorda más? Creemos que es la grasa, pues no, es el azúcar, porque consumimos mucho azúcar, es una sociedad y consume una gran cantidad de azúcar. Se almacena en forma de glucógeno, pero su exceso en forma de grasa. Luego veremos un etiquetado de un producto que tiene muchísimo azúcar y que se luego no han reparado. El desayunar es muy habitual desaltarse comidas. Creemos que si nos saltamos comidas vamos a bajar de peso, todo lo contrario. Por ejemplo, desayunar. Se ha visto que las personas que desayunan tienen un peso más normal. ¿Cuál tiene que ser un distribuido ideal? El que ven ahí. Tienen que incluir alguno de estos alimentos, de estos tres alimentos. De la primera línea, un lácteo, no se da igual, o un vaso de leche o un yogur, ya sea fresco o queso. ¿Qué queramos? Después, algo de cereales, o pan, o galletas integrales, o cereales de desayuno. Y después, o frutas o un zumo natural. Uno de esos. De cada línea, un alimento. O sea, tres. Si le ponemos tres, pues que sean dos, pero que sea, por lo menos, desayunar y que no sea solo un café con leche. Os comentaba del etiquetado nutricional. Es muy importante leer los etiquetados y os animo a que lo intentéis hacer. A veces son muy explícitos. Ahora que me dedico a estas cosas, pues la verdad, que al final me tengo que controlar porque sí que es verdad que se dice que, claro, empiezas a leer, empiezas a escuchar a personas que saben de nutrición y a veces, bueno, pues no compramos bien las cosas, ¿no? Pues tenemos que fijar mucho pues qué colesterol tiene, cuánta grasa tiene, cuántos hidratos de carbono, cuántos azúcares. Yo creo que se fijen en cuántos azúcares y el sodio, la sal, por eso prácticamente un alimento, sabemos que es un alimento recomendable o no. Por ejemplo, la vamos a comacola. Una napa de comacola, el bote rojo, tiene 35 gramos de azúcares. 35 gramos de azúcares son más o menos unos 7, unos 7 bolsitas de azúcar de café. Yo creo que nadie un café le echa 7 bolsas de azúcar. Pero fíjense, las personas que hay muchas veces pasan el día bebiendo o comiendo o cenando con Coca-Cola. La Organización Mundial de la Salud recomienda sólo 25 gramos al día como máximo. Una lata de agua tiene 35. Pero bueno, las galletas María también le ocurre algo parecido. Las galletas María tienen muchísimo azúcar. Muchísimo azúcar. Más, por ejemplo, que el croissant. Que bueno, el croissant tiene casi la misma grasa que la galleta María. Por tanto, muy importante el azúcar y la sal en los etiquetados nutricionales. La vitamina D. Yo soy un... Bueno, me confieso un enamorado de la vitamina D. Es una vitamina que es esencial para la vida y que, desgraciadamente, está en déficit en la población española. Ahora se habla mucho de ella. Se dice que un 70%, entre un 50 y un 70% de las personas mayores de 65 años tienen déficit de ella, pero es que las personas jóvenes, un 30% de los jóvenes tiene déficit de vitamina D. También se ha visto que en deportistas que realizan su actividad en sitios cerrados, bueno, cestistas, jugadores de mano etcétera, también tienen ese déficit de vitamina D. Y la vitamina D está implicada en el mantenimiento, no solamente es necesaria para los huesos, es que, fijaros, está implicada en el mantenimiento de las defensas del cuerpo, prevención de infecciones, en la prevención de algunos tipos de cáncer, hasta 15, osteoporosis, enfermedades cardíacas, diabetes y enfermedades incluso psiquiátricas. De hecho, por ejemplo, en Holanda, que prácticamente no hay sol, los niños hasta los 5 años sus médicos les prescriben vitamina D. Pero en España, que es un país en el que hay sol, en la gran parte común de la población hemos visto, 7 de cada 10 tienen déficit de vitamina D. Eso se debe a que cuando no tomamos el sol mucho, cuando lo tomamos, lo tomamos con protección solar, porque claro, podemos tener un cáncer de piel, que es verdad, pero lógicamente en el medio está la virtud y la vitamina D prácticamente los elementos no se obtienen, se obtienen del sol. Y ahora en esta época, invierno, otoño-invierno, debido a que estamos en un paralelo muy, digamos, muy complicado para España, los rayos del sol no inciden de forma positiva o no inciden de forma correcta para la absorción de la vitamina. Así que, si pueden tomar vitamina D, háganlo. Aquí os lo comentaba, que son las dosis de vitamina D que se recomiendan. Y el ejercicio físico. Hemos pasado a esto. En los años 90 teníamos televisores con culo y en el año 2008 tenemos televisores con plasmo, ¿verdad? Y está bien, no era tele, pero no que es, pero tampoco mucho, ¿no? Hay que moverse. Favorece la pérdida de peso, contribuye a la redención de la obesidad, reduce el colesterol total, previene enfermedades cardíacas, mejora el control de la diabetes, colabora en el descenso de la presión arterial, mejora el estado anímico, aumenta la autoestima, disminuye la ansiedad, la depresión. No hace falta hacer carrera, no hace falta hacer running o metes un equipo de fútbol, simplemente con andar, con caminar, es suficiente, entre 30 minutos y una hora al día. Eso es lo que recomienda la OMS. Y esto se basa en este grupo humano, los AMIs, que es un grupo religioso de los Estados Unidos. Se les estudió su peculiar forma de vida y son los grupos humanos que más pasos da al día, dan 18.400 pasos, cuando generalmente una persona sedentaria da al día, o mucho, 2.000, 3.000. Estos andan muchísimo y se les ha visto que tienen una salud cardiovascular como es ahí, de hierro, con las mayores tasas de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, de problemas cognitivos. En España, 60% se declara sedentario y solo la mitad de los niños hacen deporte. Ten en cuenta, encima del colegio están de 9 de la mañana a 6 de la tarde y aún no se quiera ir a la gimnasia, no se mueve. Bueno, pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que la barrera de ser sedentario al no serlo son 5.000 pasos. 5.000 pasos más o menos son 40 minutos. 5.000 pasos. Aquí en Albetla, lógicamente, pues bueno, muchos sois agricultores, ganaderos, lo tenéis más fácil. Los que trabajamos sentados, pues esto nos cuesta más porque después hay que hacer ejercicio, pero bueno, son 5.000 pasos. Bueno, 10 consejos va a ir acabando. Realizar siempre 5 comidas al día, no saltarse ninguna, desayuno, almuerzo de día y mañana, comida, merienda y cena. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuantas más comidas hagamos, no vamos a picar, no vamos a tener hambre y además vamos a tener menos ansiedad por comer, que eso es lo que ocurre muchas veces. Que pasan muchas horas entre una comida y otra y lo primero que pillamos es algo que nos hace, que nos quita el hambre. Desayunar, siempre desayunar, desayuna fuerte, cena ligero, lo que hemos comentado, fruta, lácteos, tospadas cereales y por la noche alimentos ligeros y fáciles de digerir, verduras, sopas, pescados, lácteos desnacados, beber 8 vasos de agua al día, que son 2 litros, el primero 2 litros, pero bueno, que el agua tan esta en las sopas, en las infusiones, en los zumos, en la lechuga, moderar el consumo de alcohol. Yo lo siento mucho, pero lo que dice la Sociedad Española de Cardiología son 2 vasos de vino en el hombre o de cerveza, no vi, o, y uno en mujeres. Tenemos que elegir. ¿Vale? Y nada, combinados. A ver, lógicamente tenéis que entender, ¿no? Con un combinado que nos tenemos no va a pasar nada, al final todo esto es una carga de fondo y nos tomamos las patatas rizas tampoco va a pasar nada. Si después nos alimentamos bien, hacemos ejercicio, dormimos, si no fumamos, etc., pues muy bien. La sal, los alimentos ya tienen sal, la sal retiene líquidos, aumenta la tensión arterial, se puede sustituir por otras especias que no dan también sabor, apio, vinagre, evitar las grasas saturadas o disminuirla, escoger alimentos integrales, ricos en fibra, datos de carbono, vitaminas, minerales, frutas, verduras, palizas, al final es la dieta mediterránea, cocinar al vapor, al horno, a la plancha, evitar las frituras, las salsas, muy importante dormir entre 7 y 8 horas, ha visto que la gente que duerme menos es más obesa, dejar de fumar y hacer ejercicio físico todo el día, caminar, o nadar, o bailar, o andar en bici, lo que sea, esos 5.000 pasos, recordarlo siempre. Y bueno, para estas navidades os recomiendo este programa de televisión, Documentos TV, Internet, si os podéis decir a, bueno, si tenéis Internet en casa, La alimentación del futuro, lo ponéis en Google y es un documental muy interesante de lo que es la alimentación, lo que va a ser, con expertos a nivel mundial, está muy bien contado, con un lenguaje muy llano, con muchísimas curiosidades, algunas cosas más habla de aquí y os puede, os va a gustar mucho, si lo podéis leer os lo recomiendo. y hay otros libros que se pueden regalar para Reyes, hay uno que se llama Comer sin miedo de Moulet, es un libro muy, muy, también de curiosidades, de por qué comemos lo que comemos, dice que, por ejemplo, un tomate tiene más tecnología que un iPhone, una web, se llama comeronocomer.com, nuestra página de CINFASalud, la página de la clínica universitaria, también está muy bien, la de EditaMediterranea.com, etcétera. Y bueno, hasta aquí ha llegado la conferencia y, bueno, muchas gracias por escucharme y si tenéis alguna pregunta, pues me las podéis hacer. Muchas gracias. Una pregunta que hacerte, no hemos hablado nada, que es lo que me da los efectos que tiene la miel. Tenemos ahora la dieta y eso es muy importante. La miel, sí, la miel, hay muchos alimentos, no podemos, a ver, la miel es un alimento genial, que ahora en invierno que ahora en invierno lo podríamos incorporar a nuestro desayuno, hay que tener cuidado con los diabéticos porque tiene un poco de azúcar, pero en momentos de resfriados, de catarros, produce sustancias antibióticas o más que antibióticas, antivíricas y es un excelente aliado en invierno. O sea, que la miel es un alimento recomendable. ¿Tiene algo? Sí, 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 siempre con moderación. Todo en la vida, todos los consejos, si os habéis de la cuenta, es el de goma. Muy buena pregunta, porque ahora hay una moda con los famosos edulcorantes. Ahora mismo los edulcorantes son seguros, ¿de acuerdo? Yo personalmente, antes que la sacaína, usaría por ejemplo la stevia, que es natural, las hay en todos los mercados y no es artificial como la sacaína, pero es segura, sin problemas. Por ahora es segura y no tienes que tener ningún problema, pero si puedes usar stevia, mejor. Mejora la diabetes, no produce caries, etc. Para desayunar con mermelada, ¿qué tal? Bien, pero en azúcar, un poco de, muchas tostadas, si puedes seguir lo que he dicho yo, pues... ¿Qué tal? ¿Cuál de la mujer? Sí, precisamente, ¿no? La vez que es un falso mito podría haberlo incluido, ¿eh? Los huevos. Los huevos son muy sanos, se recomiendan cuatro huevos a la semana. A ver, cuatro, cinco. Pero bueno, es que hay un falso mito de que los huevos son malos, de que hay que desterrarlos, así que... Sí, tienen colesterol, pero es un colesterol, digamos, natural que hay que tomar. Entonces, esos cuatro o cinco huevos al día y a la semana, perdón, sin ningún problema. Sí, en las farmacias hay test genéticos que evalúan, son caros, eso sí, que evalúan riesgos a padecer determinadas enfermedades. Lo que pasa es que yo siempre recomiendo que sean realizados en personas a partir de los 30 años y a partir de los 70 no tienen mucho sentido. Son herramientas más de prevención. O, a no ser que una persona no se diagnostica de nada y quiera saber qué puede tener. O a qué resumen. ¿Conozco a cuántos? ¿Qué quieres? ¿Con los endocrinos? A ver, me parece... A ver, creo que conozco a nivel personal a uno que, cada vez, es el vicepresidente de la sociedad española que lo trató a mi mujer. Mi mujer tuvo un problema de tiroides muy grave, se curó. un endocrino muy bueno y, por supuesto, es una especialidad médica de máximo respeto. De hecho, cuando nos pongamos... Una persona que se ponga a perder peso, se tiene que poner a perder peso con un nutricionista o dietista o un endocrino. Nunca solo. ¿No confías en los endocrinos? Sí, sí. Pero por... Hay dos cosas muy relacionadas con ellos. Sí, sí. Muy relacionadas. Nos han dicho antes que la carne quede buena para comer. Y que teníamos que volver quizá a la parte de atrás de nuestros mayores. Y yo te digo que va a ser difícil que volvamos a la parte de los mayores porque antes todos los que estábamos aquí se acuerdan de que antes cada uno matábamos un cerdito en casa. pero ahora antes los teníamos los animales igual pues un año en la cuadra hablando y luego salía la carne pues que daba gusto que la echarían a la sartén. Sin embargo, ahora la carne la hace en cuatro meses o en cinco meses y la echas a la sartén y no sabe igual que antes cuando matábamos pero tenéis en un pueblo cualquier pueblo es más fácil hacer que tener aquí en una ciudad y esa es una ventaja que hay que explotar al máximo. Tenéis muertos tenéis los frutales cerca las personas de la fuga no lo tienen tienen que hacer el esfuerzo de comprarlo y a veces no hay tiempo ni para comprar ni para comer ni para cocinar entonces ¿qué hace? Voy a madonas un euro. ¿Qué opinión tiene sobre la dieta tonta? ¿Qué opinión tiene sobre la dieta tonta? Me he esperado la pregunta Bueno la famosa dieta de un can el problema de la dieta de un can es que es una dieta desequilibrada muy rica en proteínas y muy baja en hidratos de carbono eso durante unas pocas semanas bueno no pasaría nada el problema es que eso se mantiene durante mucho tiempo que puede provocar problemas en el riñón entonces de hecho la agencia española de medicamentos no la recomienda en el libro de Moulet comer sin miedo habla de alimentación ecológica yo a mí me gusta la alimentación ecológica y la que no es ecológica me gustan las dos así que no tengo tampoco un criterio muy establecido realmente casi todo es ecológico lo que él defiende es que a veces bajo ese paradigma bueno tal vez los frutos se encarecen cuando realmente tampoco tienen muchas más ventajas que los alimentos normales y de hecho es así él habla mucho de los alimentos tan transgénicos que son seguros y bueno mi opinión es que la palabra ecológica es un elemento de marketing personalmente pero son sanos pero como digo van bajo una hora de marketing y por eso se venden más caros pero al final tienen los mismos nutrientes y son igual de seguros que los que no son de color no sé mucho no sé mucho de transgénicos pero bueno es que prácticamente una persona en la selva pues realmente se moriría para comer un alimento por lo tanto la transformación de los alimentos es algo habitual que ha hecho la sociedad y que ha permitido que se desarrolle y en los alimentos transgénicos pasa eso los alimentos transgénicos son los más estudiados y no han producido ningún tipo de problema en la salud de las personas entonces hay también otro falso mito con los transgénicos pero no es un tema que domine mucho no es un tema que domine mucho no sé si tiene mucho que ver con la conferencia que nos ha hablado pero si tiene que ver con la alimentación todos los productos de conservas que llevan conservantes que llevan colorantes que según algunos entendidos dicen que son cancerígenos que punto o que cantidad pues claro cada uno está dentro de las leyes pero el cuerpo va metiendo el tanto por ciento de cada tomate pimiento todas esas cosas que al final eso en el cuerpo lo asimila entonces puede ser una de las razones de muchos cánceres se ha establecido que no hay una relación tan causal de hecho llevan dosis muy 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 pequeñas infinidesimales en algunos casos y son seguras la ingesta excesiva de alimentos enlatados precocinados más que yo no veo problemas en los conservantes y colorantes que prácticamente todos son seguros veo el problema en que muchos de los alimentos llevan mucha sal que es un conservante muchos de los alimentos llevan como digo grasas trans y otro tipo de nutrientes que no son saludables esos sí que son los que pueden producir cáncer a lo largo de tiempo más que esos con lo demás no se podían prohibir eso aquí se comen muchos productos de la vuelta embotados personalmente que no llevan nada de eso y duran años sí podría hacerse por eso por eso que son seguros claro claro en Estados Unidos en Estados Unidos se sabe o se está haciendo o se está haciendo ahora es como la gente no hace caso a cuidarse a comer bien o rey te obligan a comer bien y si no lo haces bueno pues te sancionan hay restaurantes que no pueden cocinar con aceite de girasol por ejemplo pues no pueden hacerlo como les pillen pues les pueden cerrar el restaurante y cosas de esas muchísimas galletas María en general o sea hay que ver qué tipo de galleta galletas María hay muchísimas hasta la marca María famosa y luego hay otras que son sucedáneas hay que ver siempre etiquetado aquí he puesto un ejemplo digamos de la galleta media María pero es importante siempre exactamente saber cuánto azúcar lleva una galleta María generalmente ya digo la galleta María la marca no lleva tanto azúcar la marca otras galletas María llevan más azúcar que la marca ¿qué apuntan las nuevas etiquetas que han entrado en el lugar hace poco respecto a la información de los alimentos? tampoco son grandes cambios igual tú como es casi no sabes mejor que yo pero bueno es la letra un poco más grande en vez de sol que ponga sal que esté mejor explicado los nutrientes que tiene cada cada alimento el porcentaje diario recomendado si existe son un poco las más importantes sobre todo la letra saber más lo que comes claro más información pero si tienes si hay alergias pues oye este alimento no tiene frutos secos o huevo o trazas de gluten o lo que sea que sea obligatorio poner las trazas de todas formas hay que ponerle que no tiene si no tiene gluten claro eso es ya no se entiende claro estoy de acuerdo estoy de acuerdo Eduardo ¿qué tres medidas primeras pondrías tú si fueras responsable de la salud pública en alimentación? tres pues mira yo creo que una siempre lo he pensado ya que tengo los niños en el colemas una asignatura de alimentación saludable en los niños básico que sepan lo que es bueno y lo que es malo y que incluso los padres también lo supieran a veces hay desconocimiento y lo entiendo yo eso lo pondría lo que se aprende de pequeño después es más fácilmente realizar el día de mañana eso seguro intentaría bueno medidas para aumentar el ejercicio físico es difícil y para comer sano pues igual sería bueno poner más impuestos en alimentos en alimentos menos saludables como las famosas patataflitas o los croissants intentar ir por ahí obligar a la gente a que compre lo más saludable darles ayuda ¿qué influencia tiene la economía social en los malos hábitos de comer? mucho lo he comentado antes veis en la tele anuncios de comida rápida por un euro entonces claro en la sociedad de hoy no no me refiero que cuánto nos cuesta en el presupuesto del estado el comer mal pues creo que es un 10% del PIB bastante si el PIB más o menos es un 100 150.000 millones o algo así pues unos sí el 10% pues unos 15.000 millones lo indicado en más luego por supuesto pérdidas laborales etcétera pues unos 15.000 millones Gracias.